El cielo está limpio El cielo está limpio El cielo está limpio Río crecido, es tu vida un río crecido Yo también hubo creído en tus besos y en tu risa Yo también fui contigo y acabaste con mi vida Río crecido, es tu vida un río crecido Yo también fui contigo y acabaste con mi vida